El proyecto es un proyecto muy ambicioso, me contactó Fernando Piquer para ver, más que nada me dijo que estaban haciendo un nuevo proyecto, que querían contar conmigo, entonces yo lo acepté y pues aquí estamos. Las expectativas que tengo sobre el equipo para mí son una incógnita, es decir, yo siempre intento mantener la calma y a lo que me centro es intentar en ver si todo cuadra, me gusta jugar con mis compañeros, me gusta estar dentro del servidor y dentro de lo que cabe empezar a ver si todas las piezas confiamos entre nosotros y podemos sacar algo muy bonito hacia adelante o si en verdad no, y hace falta o mucho más trabajo o otro tipo de cosas. Lo que me ha impulsado a aceptar este proyecto es más que nada mi sueño, o sea, mi sueño no es por ejemplo algo como puede ser ganar un Major que también, sino mi sueño es ser el mejor jugador del mundo y es muy difícil conseguirlo, sí, pero como mínimo voy a llegar a ser una leyenda en esto. A nivel personal, lo que viene a ser, forma parte de este quintento, pues es como una ilusión, el saber que por fin, si vas mirando el equipo, sabes que puedes empezar a hacer un montón de cosas fuera, vas a poder empezar a clasificarte a un montón de eventos y vas a poder plantar cara a los mejores equipos del mundo. Lo que espero de mis nuevos compañeros es una dedicación plena y un saber estar dentro del servidor que pueda aportar una tranquilidad y un buen juego para los receptadores.